Familia, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Caps comentando y estamos en un blog, de acuerdo, el cual, pues bueno, quiero traer al canal, sobre todo por el tema de que ahora estamos trayendo bastante PES de manera diaria al canal y creo que se está haciendo con un huequecito a la comunidad. Y bueno, este espacio básicamente es para comentar un poquito la última noticia que ha salido recientemente sobre el tema de eFootball PES 2021, el cual ya casi casi confirman, no del todo oficial, pero casi casi, que parece que va a ser una Season Update. Que básicamente esto es como un Season Pass, Pase Temporada, otros videojuegos o el llamado DLC. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en que parece que no va a salir un juego completo como tal, lo que va a salir es básicamente una actualización, como comentábamos, que va a tener breves actualizaciones, tanto de, pues parece que kits y además actualizaciones de estadísticas de lo que viene siendo las medias de los diferentes jugadores que están en el juego. Y poco más, no han comentado nada de implementaciones, de mejoras para lo que viene siendo los diferentes modos de juego, tanto online como offline. Y bueno, pues aquí un poco la discusión, aquí viene un poco la opinión de cada uno, cómo ven el videojuego, qué les parece, creen que sería una buena acción por parte de Prevolution. Y aquí viene mi opinión, me apetecería que en los comentarios también dejarais vuestra opinión y poco a poco fuéramos debatiendo un poquito sobre lo comentado. Yo en lo personal, ¿qué opino de esto? Pues mira, te voy a ser sincero, yo opino lo que creo que mucha gente opina y es que Prevolution Soccer, al mismo tiempo que FIFA, están año a año con la soga más pegada al cuello y con menos tiempo para poder realmente traer innovaciones que no han traído años atrás y que cuando a las medio traen generan un montón de inastabilidad en el videojuego, de bugs, de problemas, de fallos, que luego tardan meses en corregir y que al final estropea nuestra experiencia de juego. Y creo que además hace que la crítica sobre lo que han ofrecido sea aún más fuerte de lo que, por ejemplo, podría ser de un DLC. Porque al final, si a mí me hacen pagar 60 pavos en consola o 40 y pico en PC por una versión final, una versión completa o una nueva versión, como digo, de un videojuego, pues yo espero la panacea. Yo espero que me traigan un juego a la altura de lo que he pagado y no que me traigan un DLC, que al final es lo que me han estado trayendo años atrás. Que sí que es cierto que han mejorado levemente el motor gráfico, que sí que es cierto que han mejorado levemente algunas cuestiones de diferentes modos, pero en FIFA lo que hacen es meterle diferentes colores al fondo de las cartas y en PES lo que hacen básicamente es cambiarle el nombre y poco más. Y siento ser un muy crítico con esto, pero la realidad es que siendo demasiado extremista, los cambios que van trayendo para mí son insuficientes. Entonces, si con esto lo que van a conseguir es que quizá tengamos un Season New Day en 2021, en 2022 y en 2023 llega un juego nuevo, una versión nueva de lo que fue el eFootball ePES 2020, pues yo te doy la mano, te doy mi dinero y hago lo que quieras, ¿sabes? Y ya está, porque me espero entonces que ese videojuego sea la leche, que traiga los cambios que se merecen, que traiga muchas cinemáticas de esos modos offline, que el modo MyClub pues pueda ser realmente una competición que compita realmente de forma directa, codo con codo, con el Ultimate Team de FIFA y un largo etcétera, ¿no? Caras renovadas, a lo mejor quién sabe si licencias más curradas o más convenios o al final ya no solo licencias, porque yo en lo personal también desplazo quizá otro blog que me gustaría comentar sobre el tema de PES y es el tema de hasta qué punto nos merece a la comunidad de PES que paguen licencias o que por el contrario generen un mayor implemento del I más D para traer más contenido, ya sea con más ligas, con más divisiones dentro de los países disponibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo más herramientas para que la fanbase del videojuego pues se genere unos mejores parches, los cuales todos utilizamos año a año, ¿no? Yo en lo personal, y aquí hago una referencia a VirtuaRed, que es el parche que utilizo actualmente en PC, ¿no? Es una comunidad española que la verdad que hace unos parches son brutales hasta tal punto de cuando metes un gol en tu estadio o en el estadio del que mete el gol, suena el himno del equipo o todo currado, ¿no? El tema de scoreboards, adboards, el tema de evidentemente kits, es que es una locura, o sea, simplemente creo que si eso también pudieran trasladarlo para la gente que juega en consolas, ¿no? Ofreciendo herramientas mucho más amplias en cuanto a posibilidades de edición para aquellos creadores de parches año a año, creo que el tema de licencias sobraría. Sí que es cierto que para el sector olvidado de Xbox One, de Microsoft, pues se les queda un poco ahí el juego a medias, ¿no? Si le dan un juego al estilo Ease Pros 3, pero es que si el Ease Pros 3 funcionó, que en esa época también tenía casi las mismas licencias FIFA, ¿por qué no va a funcionar ahora? Y sobre todo con los adelantos que tiene todas las herramientas estas que van teniendo en mano todos estos creadores de parches, ¿no? Que crean estadios, que crean, como digo, cánticos, himnos, de todo, tío, balones, es que es una locura, o sea, si ya pueden disponer de todo ello y lo ofrecen como el parche Virtua Red, ¿para qué quiero licencias? Es que no las quiero para nada. ¿Sabes lo que hago en las licencias? Me limpio el culo, o sea, que no me da igual, ¿sabes? Siento ser tan grosero, pero es así, o sea, yo lo que quiero es un videojuego que me guste, que me llene y que me haga disfrutar tanto del gameplay como de las innumerables herramientas para con el disfrute de mi Liga Master, de mi Kova Legend y de mi MyClub y ya está, chavales. Y luego el resto de licencias, que me las haga el parche que yo utilicé. O sea, se acabó y de hecho, ahora gracias al tema de lo de, pues, en la publicidad a la hora de clicar y demás, esas fanbases de creación de parches, pues también se llevan su dinerillo. Y quién sabe si en un futuro, si esto sigue así, pues al final pueden trabajar indirectamente, pero trabajar para Pro Evolution, ¿no? Y tener un sueldo ahí simplemente por la generación de parches, ¿no? Son muchas ideas y son muchas formas de hablar a largo plazo y de estipular y de, yo qué sé, y de inventarse historias, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, yo desde mi punto de vista creo que esto es una decisión súper acertada, que además va a venir con un rebajo del valor, más ampliado quizá que a lo mejor en un futuro si sacan otro Season Youth Day, porque por lo visto es, pues, el 25 aniversario o algo así de Pro Evolution, y pues harán que, como digo, el precio que haya que pagar por este DLC, pues, sea más bajo todavía. Entonces, yo, es de lo que hablamos, ¿eh? Que no está todo todavía del todo oficializado, no sabemos si este pequeño Season Youth Day también traerá, ¿por qué no? Alguna actualización de alguna cinemática, alguna pequeña actualización de alguno de los modos offline y online, que seguramente lo traiga. Yo creo que no solo se van a quedar con esa pequeña pincelada actualización de plantillas y de kits, ¿no? De equipaciones. Que es que es el caso solo de eso, me da igual, ¿eh? Me parecerá perfecto, ¿no? Si con eso conseguimos que, a lo mejor, en vez de traer juegos completos cada año, lo traigan cada dos o tres años y sea un juego que de verdad merezca la pena pagar, ¿no? Entonces, es lo que os digo. Yo, pese a eso, pese a lo que os he hablado, yo creo que alguna mejora, como vemos en FIFA o en PES durante los años, que van actualizando cosas y arreglando fallos, alguna pequeña mejora a lo mejor traen, ¿no? Pero que si no es el caso, como digo, con la actualidad de plantillas y actualización de kits, me quedo más que satisfecho y te ofrezco mi dinero. Entonces, no habrá ningún pero, tío. Te estoy pagando el Season Update y ya está. Y ahí no hay discusión alguna. O sea, hay posibles ideas y pensamientos de cómo podrían ser los próximos juegos completos, pero no voy a estar yo el primero ahí en línea de batalla que te diga, esto es una mierda, vaya tela, y otro año más que no me terminan de satisfacer, pocas cinemáticas, pocas mejoras, pocas no sé qué. Pues no, no voy a ser yo el que lo haga y creo que poca gente lo haría, porque al final se van a quedar los verdaderamente seguidores de la comunidad, de la saga, los que estén ahí dubitativos entre si me quedo aquí y me voy en FIFA, pues al final son los típicos mercenarios, chaqueteros, que de año en año van a ir pullando de un lado a otro y que seguramente a la plataforma, a la empresa de Konami no les interese. Les interese la gente que es fiel a su contenido y que seguramente entienda esto como un medio de crecimiento real y de I más D y de mejora de producto, ¿no? Es mi opinión, es mi manera de hablar, es mi manera de entender un poco cómo lo ha montado Konami, cómo pues cree que debería de ir avanzando la cosa y que yo creo que como en muchas ocasiones ellos también fueron pioneros en esto de la creación de videojuegos de este género y al igual ya se hablaba, ¿no? En esa época dorada de PS6 y demás que Electronic Arts compró y se llevó a muchos creadores de Konami para su empresa, para que hicieran evolucionar e impulsar a su videojuego. ¿Por qué no en este caso lleven eso adelantado a FIFA y que el año que viene a lo mejor no haya un FIFA 22 sino que tengamos un Season Update también para la franquicia de EA? ¿Quién sabe? Sinceramente yo lo veo como una de las soluciones viables que la otra era directamente que NBA 2K hiciera su propio videojuego de fútbol y ya está y se me hará en toda la cara de Konami y de Electronic Arts que tampoco lo veo sinceramente porque yo creo que ellos son muy muy especializados en lo suyo y creo que al final traer otro videojuego más para el equipo de gestión o de diseño que tengan pues les iba a hacer quizá ver mermado su calidad en NBA y que al final pues los pocos haters que tuvieran tuviesen algo de lo que echarles en cara ya les dijeran vaya tela ahora ya no mejoráis tanto vuestro proyecto porque habéis empezado otro de fútbol tal yo creo que esa gente está también en su sitio, también colocado, también asentado y sin ninguna competencia porque el juego de NBA de FIFA es para reírse casi como el de fútbol pero bueno ya sabéis que ahí la diferencia pues se hace notar en mayor medida al final lo que nos queda es eso ¿no? es un Season Pass y es el permitirles un plazo más amplio para que de verdad nos ofrezcan un videojuego que consideremos como tal merecedor de lo que vamos a pagar por él ¿no? es mi manera de opinar, es mi manera de verlo, me gustaría que en los comentarios me dierais vuestra opinión evidentemente esto no va a ser el único video que traigamos del posible eFootball PES 2021 iremos trayendo más cosillas conforme saquen informaciones oficiales a la comunidad así que si os gusta este contenido manita arriba por favor intentad darle algo de difusión, comentadlo y pues lo dicho estad ahí con la campanita activa que se va a venir mucho contenido sobre el tema y además seguiremos evidentemente con PES 20 hasta que llegue ese Season Date de PES 21 pero sin más dilación, nos vemos en la próxima chavales, ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!